Riqui Rivera, nombre y apellido, ¿quién es? ¿quién eres? Riqui Rivera es una persona que ama el arte en todas sus expresiones, que su objetivo actual es crear, conectar, compartir. Define un poco todo lo que hago con ese objetivo. Yo creo que eso viene un poco, es una conclusión de haber vivido mucho, intensamente, por suerte, pero es una persona que ama el arte y que ha generado un hábito de creación o de creatividad que al final creo que la inspiración me va llegando con cualquier aspecto de la vida, con cualquier momento, con cualquier historia, y creo que es una forma de vivir bonita, aunque la puerta del sentimiento esté completamente abierta a todo lo que pasa por delante de mis ojos. Vivir intensamente. Cuando uno vive intensamente, se saltan muchos semáforos en rojo, ¿hay peajes en la autopista que uno no paga? Hombre, yo creo que vivir intensamente con… vivir intensamente habiendo vivido todas las pautas, yo creo que es como una resolución, es como una conclusión a la que llego, vivir intensamente sabiendo dónde están las barreras, los márgenes, dónde hay que pararse a pagar el peaje, dónde hay que respetar las señales, y al final el respeto yo creo que vale para todo, para la seguridad vial y para la seguridad personal. Pero sí, yo creo que hay un lado, hay un fino espacio en el que se puede vivir intensamente con respeto. ¿Dónde está el stop en tu vida? Es complicado, yo realmente pongo el stop cuando veo que algo necesita trabajo, necesita disciplina, necesita búsqueda. Yo creo que ahí es donde yo pongo un poco, no el stop, pero sí pongo el fleno. El stop, complicado, creo que complicado porque después de llevar tantos años me sigue gustando involucrarme en proyectos, me sigue gustando conectar con otra gente, me apasiona de repente cualquier cosa que yo descubro. Yo soy una persona que hay un dicho que dice que tienes que tener claro en la vida lo que quieres y yo tengo claro lo que no quiero, pero lo que quiero no, porque mañana sé que me voy a despertar y voy a descubrir la cocina inglesa o portuguesa o la costura de tal y voy a decir, ¡ay, qué bonito! Mira, pues tal, ¿por qué no cogemos de repente una chaqueta antigua y la customizamos? Y a lo mejor ese día o esa época estoy muy apasionado con eso. ¿Querías y ansiabas ese goya que ganaste, si que te dieron? Sí, realmente sí, porque cuando llegas de nuevo a una disciplina, a un entorno como es el de las artes cinematográficas, realmente no sabes dónde están, lo que están pasando ahí, dónde están los límites, dónde está el esfuerzo. Entonces de repente verte con una canción en una película tan bonita, yo creo que eso también fue ejemplo para mí de lo que es creer en tu propuesta, en tu proyecto. Eso me enseñó a mí mucho a creer en tu propuesta, porque yo, desde que fue nominada la canción a los goya, yo decía, pues esto es nuestro, esto es goya, nos lo dan, porque la canción es muy bonita, porque todo... Pero sí hubo un proceso de quererlo, de amarlo y de ansiarlo, hasta que llegué a la gala. Cuando llegué a la gala y empezó la gala, me empezó a entrar el miedo. Me entró un miedo, de verdad, espectacular. Oye, quieto, yo dije, oye, quieto, cuidado, cuidado, cuidado que puede que no te lo den, porque había una canción de Mortadelo y Filemón, había una canción de Ocho Peídos Vascos, que había triunfo hace años, y ahí de repente me vine abajo. Yo estaba muy arribita, ¿sabes? Pero me vine abajo y ya luego salió, bueno, el goya es para tal y ya, entonces... El goya es para el niño y el niño se hizo grande. No, 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 que va, que va. El niño crece físicamente, muy a mi pesar, pero el niño yo creo que sigue estando, crece a lo ancho en ilusión, en ternura. Sí, muchas veces me sigo sorprendiendo de reacciones que tengo internas sobre cosas que creía superadas o que creía aprendidas, ¿no? Sobre todo en la parte esa, en la parte ilusionante, en la parte en la que la vida no deja de sorprenderte, como esto que está pasando hoy aquí, como que yo esté hablando contigo, por ejemplo, que es algo que si pudiéramos haberlo imaginado hace unos meses, dirías, no, hombre, ah, no, joder, eso no, ¿sabes? Presentar tu disco aquí en un sitio tan bonito, tan elegante, con gente tan, tan, por la labor, ¿no? Gente tan comprometida. Entonces, me sigue sorprendiendo y me sigue dando la ilusión de niño. No me da la ilusión de hombre, me da la ilusión de, sabes, incluso de ese punto que tienes que controlar, ¿no? Y creo que por una parte no quiero perderlo, eso yo creo que pase, eso es bonito. ¿Crees que asumes una gran responsabilidad cuando una de los títulos o de las bandas sonoras más escuchadas en este 2021, Operación Camarón, tiene tu nombre? Sí, sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que yo creo que se ha trabajado tanto, se ha hecho tanta búsqueda, se ha analizado tanto, he aprendido mucho, hechas tantas horas en algo que realmente te sientes con la seguridad, una seguridad interesante, de peso, para que ese compromiso sea inquietante, ¿no? Sea estimulante, ¿no? O sea, no hay un miedo. Yo creo que cuando las cosas se hacen rápidas y salen bien, que también puede pasar, a lo mejor tienes un poco esa incertidumbre de decir, eh, quieto. O sea, hostia, ¿me habréis dejado algo en el camino en esta carrera? Porque yo realmente lo de la parte de componer para el cine, en cuatro años, o sea, en tres años he gestionado la producción y la composición de una, como es Operación Camarón, y de otra, como es la de Sevillana. Entonces, de repente, guau, parece que he hecho un máster en un montón de cosas, realmente no sabría definirlo. Entonces, me queda un compromiso, pero es paciente. ¿Paciente fue esa nominación a los Grammys? Sí, y sorpresiva también, porque realmente era un disco muy íntimo, Otras Verdades fue un disco de India Martínez en el que versionamos canciones populares, o sea, canciones de Amaral, canciones de La Oreja de Van Gogh, fue una pasada. Y lo hicimos muy minimalista, era un disco muy orgánico, en el que había muchas guitarras acústicas, y de repente que estuviera nominado a un Grammy fue brutal. Como sabéis, los Grammys me encantan porque se acuerda un poco de todo el equipo, ¿no? Cuando se nomina a un disco, nominan al productor, que en este caso fuimos nosotros, David Santisteban y yo, y nominan al ingeniero, y eso es maravilloso. A mí me pilló un Japón de gira aquello, así que fue maravilloso. Y de pronto llega, abres un cajón, empiezan a salir letras y salen las que nadie quiso. Las que nadie quiso realmente es una resolución, es como un punto y seguido, realmente no es un final, es un punto y seguido, a ese ejercicio que hacemos de rebuscar, buscar y rebuscar por debajo de esos discos duros que tenemos con canciones. Porque son canciones que se crean algunas veces para un artista determinado o otras veces para ti, para el repertorio, para tu editorial. Y de repente te vas dando cuenta que un día oyes esa canción que está maquetada por ti y te gusta, como la ves, te ves bien. Es como cuando ves una foto antigua y te ves de repente vestido, vestido de una manera o peinado de otra. Tú dices, uy, me gusta, me veo bien, me gusta aquello, quiero volver ahí. Entonces nace de eso, pero realmente el trasfondo y el sentido de las que nadie quiso es otro más amplio al que yo quiero llegar. Hay una diferencia entre lo que nadie quiere y lo que nadie sabe querer. Pero no por un punto negativo, sino porque realmente quizás en muchos casos no nos han enseñado a eso. Y eso me refiero a personas, por ejemplo. Las que nadie quiso también son personas. Son personas que se quedaron a un lado por su forma, por su manera de ser, por su manera de sentir, porque tenían ideas de un tipo determinado, porque tenían una luz molesta, una luz muy brillante, muy molesta. Gente que levantaba la voz y atraía la atención. Hay gente y hay muchas historias que se quedaron al lado por eso. Son gente que nadie quiso por eso. Y eso siempre me ha parecido una cosa muy triste, una cosa que ha pasado siempre. De hecho, seguimos estando en ese momento. Seguimos viendo intolerancia, seguimos viendo gente apartada, colectivos que en algún determinado momento tal. Y entonces en las que nadie quiso hay esa vertiente. Y la otra es la del arte. Gente que por esa forma de ser, por esa forma de sentir, ha creado y ha creado cosas y ha creado arte y se ha partido la cara por hacer una película, por pintar, por hacer ropa y se ha quedado ahí. Y eso se ha quedado ahí, como pasa con las canciones. Entonces, es una diferencia entre lo que nadie quiso o lo que realmente nadie supo querer. Las que nadie quiso son las que ahora mismo tú más amas. Sí, puede ser. Estoy muy contento con ella porque han vuelto a mí, de alguna manera. Entonces, es una manera simpática y bonita, es un homenaje bonito. Entonces, yo le tengo muchos niños. Lo que pasa es que hay muchas más. Hay una vida entera. ¿A qué le dedicas esa vida entera? La vida entera se la dedico a ese ejemplo, a ese gesto o a ese ejercicio que se hace cuando conectas con una persona a la primera. Es decir, la vida es muy larga y en la vida se conoce mucha gente. Pero hay una persona, hay una persona mayor, me dijo una vez, en la vida conectar románticamente, amorosamente con una persona perfectamente al 100% te va a pasar una o dos. O a lo mejor tres, ya eres un capo. Entonces, creo que es un homenaje un poco a eso, ¿no? A ver a una persona y decir, sí, ¿no? Esto es esto, ¿no? Y es divertida, es impulsiva, es bueno. ¿Qué son para ti los artículos de lujo? Los artículos de lujo son, para mí, todo lo contrario a lo que realmente son los artículos de lujo, o se le ha estipulado eso. De hecho, los artículos de lujo es una canción que nadie quiso. No todas las canciones del disco son canciones que nadie quiso, pero sí hay infiltradas cuatro o cinco. Y artículos de lujo es una canción que se compuso para un artista muy, muy, muy importante a nivel internacional y, bueno, era una convocatoria muy complicada. Entonces, quisimos, Violeta, Riaza y yo, que fuimos quienes lo escribimos, hacer un homenaje a esas cosas. Eso se compuso hace un par de años a las cosas que realmente son los artículos de lujo, que es eso. Es yo, que vivo en Madrid, y mi madre, que vive en Cádiz, cuando yo llego a ver a mi madre, que mi madre me diga, no te preocupes, que esto lo vamos a conseguir. Eso es un artículo de lujo, tío. Es una promesa de las de mamá, que lo dice la canción. ¿Artículo de lujo puede ser estar escribiendo o cantando con tu guitarra, cantándole al lado de Vanessa Martín, India Martínez, Manuel Carrasco, Miguel Poveda? Eso es un artículo de lujo. Eso es un artículo de lujo. Eso realmente es porque se dan muchos factores que hacen que eso tenga, que eso alga oro. Hay aprendizaje, hay conexión, hay, por ejemplo, hay muchos detalles que de repente te llevas para ti o intentas... Hay un ejercicio que es el de ver cómo funcionan las cosas. A mí de pequeño, yo cuando era pequeño abría una radio o los juguetes, los abría porque me gustaba ver lo que había dentro, me gustaba ver si hay cable o si había... Y yo creo que eso pasa cuando estás con una persona a la que admiras... Ya no tiene por qué ser artista, en general, en general o famoso. Una persona a la que tú ves y admiras y tú dices, uy, qué persona, qué peso tiene, qué sabiduría. A mí me encanta hablar con gente que tiene mucha sabiduría porque yo fui muy poco al colegio pero intenté suplir eso con lectura. Entonces, cuando estoy con una persona me encanta ver. Y eso es un artículo de lujo, estar con personas así que tengan buena conversación como, por ejemplo, Miguel Poveda tiene una conversación muy buena o Vanessa, Manuel, todos los que han nombrado son maravillosos y empiezas a compartir y te das cuenta que conectas y te das cuenta que hay cosas en común y cosas bonitas. Totalmente de acuerdo. ¿Con quién compartes el otro lado? El otro lado lo comparto con un niño... Lo comparto realmente con dos niños. Con uno, que es ese niño que yo fui, que yo me acuerdo mucho de él, incluso muchas veces yo me acuerdo y me da como una cierta pena, digo, hay que ver, pobre, qué pena, hay que ver esto, hay que ver lo otro. Sí lo comparto con él porque realmente me encantaría que se diera el caso de esa canción, poder viajar al pasado y haber pasado un rato conmigo. Y luego, el otro niño es mi sobrino, que realmente es el niño que sale en el videoclip y es un niño que tiene en la mirada, es un niño muy especial, es un niño que está ahí de repente y puede estar media hora viendo como por qué esta presilla aguanta el cartel para que aguante la vara, para que no se caiga. O sea, es curioso y me encanta ese universo que tiene dentro. Entonces, es un poco a los dos, es un poco completamente directo a los dos. Las que nadie quiso, ¿dónde vamos a poder escucharte, dónde vamos a poder verte y dónde te vamos a poder aplaudir? Bueno, en directo empezamos el día 12 de noviembre, estamos en Córdoba, 20 estamos en Huelva, 21 en Sevilla, el 27 de noviembre estamos en Barcelona, en la Sala Bar, y luego, el 5 de diciembre estamos en Cádiz, el 17 de diciembre estamos en La Cochera, que es un sitio también maravilloso de Málaga. El disco físico lo vamos a tener el 22, que es la semana que viene, que entrando en la web tú lo reservas y ya llega a tu casa firmado con un aroma musical y amoroso y lo toca y lo puedes tocar, ¿no? Y el 29 salen todas las plataformas. Luego, tengo la suerte, tengo la grandísima suerte de tener un equipo maravilloso que tiene el mismo compromiso o el mismo amor por este compromiso que tengo yo, que es Hermar Concert y la cultura de escena, que son gente, son personas que a mí me están transmitiendo una energía muy luminosa, muy limpia, muy directa, que es lo que siempre, yo creo que realmente ese es mi éxito. O sea, antes me preguntaban, ¿te sientes, has tocado el éxito alguna vez? Realmente, según el concepto que tengamos del éxito, porque el concepto que yo tengo es ese, el concepto que yo tengo es el de esto, es un éxito, que haya un suelo de moqueta, para mí ahora mismo es un éxito. ¿Has tocado el éxito? ¿Has saboreado el fracaso? Sí, hombre, por supuesto. ¿A qué sabe? Sabe amargo, sabe amargo tela, sí, sí, además cambia de sabor, conforme tú le vayas dando más importancia va cambiando de textura y se hace bola, que es el problema, uff, pero lo triste realmente es que te des cuenta luego de todo lo que has aprendido, ¿no? Hay muchas frases, hay muchos memes, hay muchas frases motivadoras que dicen, lo mejor del fracaso es el aprendizaje, no sé cuándo, es precioso, a mí me encanta eso, pero la pena es que durante el fracaso no te das cuenta realmente de lo que estás aprendiendo, pero lo he sentido y podíamos escribir muchas cosas, realmente en este disco hay muy poco de eso, este disco es muy positivo. Un disco, diez temas, la mayoría creemos que son inéditos, nos vamos a quedar con las que nadie quiso, nos vamos a quedar con Ricky Rivera y nos vamos a quedar siempre, siempre, siempre con tu permiso por supuesto con una vida entera. Muchísimas gracias. A ti siempre. Un placer. Los diez minutos que te pedí el día que jugamos a equivocar lo que hice solo para sentir el mal de la soledad sin tu labio hoy. Los veinte días que me perdí nadando en la marea de tus encantos lo que hice solo para sentir que a ti me quedaría encadenado. yo quiero yo quiero verte otra vez con tu mirada mortal con esa forma de andar que me provoca el infarto complícame la vida otra vez quiero llenarme de ti perdóname me enredo sin querer trato de sobrevivir si no me dan los diez minutos que te pedí oh 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 Gracias.